Youtube está lleno de gente rara. Los que subimos videos hace bastante tiempo lo sabemos más que bien. En internet se esconden los personajes más estrambólicos de la sociedad y hoy en este video les traigo un espécimen llamado Resentidus Envidiosus Colurrotus Extrevis. En mi página de Facebook, que la pueden encontrar en la descripción de este video, estoy comenzando a compartir mis historias extrañas que tuve gracias a estar en Youtube, ya sea en internet o en la vida real. Pero esta historia merece un video propio. Resulta que como suele pasar en Youtube, alguien te comenta seguido, te agrega alguna red social y comienza a hablarte. Después esa persona conoce a otros youtubers amigos tuyos, comienza a hablarles y se crea todo un círculo social en donde todos hablan con todos y nos cogemos entre todos y jugamos a la play. Pero este tipo era distinto. Mejor pronto que tarde comenzó a demostrar una actitud bastante errática que los youtubers que tenemos un poquito de experiencia denominamos como la puta resentida de Youtube. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la puta resentida de Youtube? Es aquella persona que pretende que porque uno tiene más sus que él, lo ayude sí o sí y si no lo ayudas eso es una mierda. Eso es normal, pero este espécimen iba más allá. Descubrí que no sólo tenía los síntomas ya denominados como la puta resentida de Youtube, sino que también descubrí que si no estabas de acuerdo con él con lo que decía, más allá de que uno tenga buenos fundamentos, se enojaba y comenzaba a despotricar contra esa persona. Es decir, tiene arena en la vagina. Y no solamente eso, si él te pedía algo y vos no se lo dabas porque no querías o porque no podías, eras una mierda. Te tildaba de agrandado o egocéntrico. Y no sólo eso, sino que hablaba mal de los demás a sus espaldas. En sí descubrí que el sujeto a investigar tenía en cuestión los síntomas que todos los youtubers denominamos tremendo hijo de puta resentido de mierda, terco y doblemente hijo de puta. Como frutilleta de este pastel de mierda, semen, vísceras y vómito, al tipo le gustaba burlarse de los demás, pero no que se burlen de él. Está muy de más decir que el tipo no es lindo, no es inteligente, no es exitoso, no tiene ningún mérito para creerse mejor que los demás. Es como un nazi judío, no tiene coherencia. Esa, amigos míos, es la dulce ironía de esta historia. Falsa modestia, envidioso, egocéntrico, mal hablado, interesado, terco, resentido. El tipo tiene todos los ingredientes para ser un verdadero hijo de puta, pero yo tengo la cerecita sobre el pastel y con su permiso paso a colocarla. Es hipócrita, critica a los gameplays y a la gente que hace gameplays y es la primera puta en hacer un gameplay. Dice que no le importan los demás pero siempre sabe lo que están haciendo los otros de sus vidas. Es de esa clase de personas que hace lo que odia que otros hagan. Y eso, amigas y amigos míos, es lo que denomino la auténtica puta resentida de YouTube. Espero que les haya gustado esta perturbadora y morbida historia de las tantas que tengo en YouTube. Si te gustó, dejame tu comentario, tu like y nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo a todos. Adiós. ¡Gracias!